Yo si me la vivo, yo si la disfruto, andando en la calle es como se conoce el fruto Agendario al lado, mi labor me saca un susto, que no es lo necesario siempre cargando lo justo No me chinaquean policías cabrones, yo suyo en medida equilibrando mis pulmones Si la vida está loca, ¿por qué yo no he de estarlo? Seguiría meterse en eso y yo para negarlo Déjate caer, sácate el gallo y el fuego pa' atender Ni tú, ni fa, bien grillo, ando como quiero con los verdos amarillos Déjate caer, sácate el gallo y el fuego pa' atender Ni tú, ni fa, bien grillo, ando como quiero con los verdos amarillos Copoleto de camión hasta llegar al sopletazo, como le gusta el jefazo Un bisonón en la nariz estilo pericaso, lanzando rimas como si fueran escopetazos Bien, que ya volvió el perro flaco, forjándose un frajo de la que había en el plato Qué mojartucho pa' que el churro sea encendido cuando ando con mis compadritos de la santa Estilo vivo, grifo y con los ojos colorados Planeta bien tostado de todo lo que he quemado Prendido, planeta bien torcido, pero como quiera que ando con los dedos amarillos Déjate caer, sácate el gallo y el fuego pa' atender Ni tú, ni fa, bien grillo, ando como quiero con los dedos amarillos Saca la bacha pa' que forje y prenda a la muchacha Estilo bien horneado, cara gacha, mala facha Fumigados, no la jugamos en todos lados Viajamos atizados, retumbando alterado Inconsciente, buen ambiente y a medio de la sonriente En la calle está caliente, trucha está mi mente En santa nos hablamos frente a frente En santa lo que más nos cuaja es que se armen caliente Déjate caer, sácate el gallo y el fuego pa' atender Ni tú, ni fa, bien grillo, ando como quiero con los dedos amarillos Déjate caer, sácate el gallo y el fuego pa' atender Ni tú, ni fa, bien grillo, ando como quiero con los dedos amarillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!